¿Cómo estás con Sergio? Sí, pero habla de los que odes. Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ganado un momento? Silvia, ¿cómo estás? Nada más, hablo de lo tuyo. Pero de lo tuyo. Silvia, ¿cómo estás? Me gusta verte. Hola. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te fue en el viaje? ¿Cuál viaje? El que fuiste con Silvia Pascal. Bueno, pues bien, porque fuimos en un plan de festejar su cumpleaños, ¿sí? ¿Y cómo fue la caída, la emergencia? Porque sin duda me imagino que todos se sorprendieron. A ver, ¿qué caída es bonita en la vida? No, pues obviamente ninguna. ¿Pero cómo fue? ¿Fue paretoso? Pues mira, yo creo que primero que nada, fue una impresión muy grande de verla, que se caía, y obviamente yo estaba con ella. Y creo que, bueno, pues para mí el impacto de verla caer, ¿no? Entonces estando en un país en el que no se habla de español, en el que, obviamente, en Turquía, en Estambul, ¿sí? Ahí nos caímos. ¿Son invitadas a la moda? O sea, sí, son invitadas a la moda. Pues mira, de ese tema yo no voy a tocarlo, porque ella debe de dar su primero que nada, y pronto ya la tendrán ustedes para que la... ¿Qué tan grave fue la caída? No, yo creo que más bien, yo creo que fue aparatoso, y todo lo que sucedió fue la dificultad de comunicarnos con la gente que la estaba atendiendo, porque como en todas las cosas se hacen preguntas, Oiga, ¿es usted alérgica a la penicilina? O esto, lo otro, y yo de repente, what? O sea, ¿cómo les digo en turco si yo no hablo turco, no? Entonces, creo que todas esas cosas para mí, para mí es lo que más le digo a todo mundo. Cuando vayan a un país donde no se habla su idioma, pues no es bueno, porque sí es muy desesperante que sí hacen preguntas, porque inmediatamente tienen que actuar en la cuestión de qué le van a poner para el dolor, qué le van a poner en el todo, y obviamente para mí sí fue muy impactante. ¿Qué eran los moretones? Estaban pisados, ¿qué tienen? Ay, no, no, los moretones sí. Oye, decían por ahí que estaba pasadita de copas... No, para nada, andábamos caminando por un lugar que se llama el Gran Mazar, en Estambul. Acabábamos de llegar ahí porque obviamente traíamos un tour de Grecia, obviamente en Atenas, en Rodas. Fuimos a un evento de belleza como este, que obviamente también posee a un congreso internacional de Framesy. Entonces ella, aprovechando que también por allá iba a estar en Europa, pues dijo, oye, ¿puedo ir, te acompaño? ¡Vamos! Entonces era la... No, no, no. Cuando yo le hablé, porque yo le hablé y le dije, bueno, pues qué te puedes ir. Impotencia. Impotencia es lo que puedo llamarle a la versión de la familia. ¿Fue fractura? ¿Fue lesión? ¡No! ¿No cuenta con gastos médicos o ella pagó todo porque al final no prevés eso y en el extranjero no es claro? ¿Quién pagó? Fíjate que todo eso, gracias a Dios, y lo digo como verdad para que todo el mundo sepa, el lugar donde tuvo la atención no se cobra porque obviamente es un país donde tiene los recursos, tiene muy buenos médicos y tiene los recursos, así es que fue algo maravilloso porque... Y no fue nada, nada costoso, no fue nada grave. ¿No dejaste tú sola en el hospital? No, yo estuve ahí, yo estuve ahí con ella. ¿Hasta cuándo? Hasta que... pues hasta que la dieron de alma. ¿Cuántos veces estuvieron? Pues tres. ¿Y cómo fue la reacción, obviamente, de no estar en la boda de Michelle? Que sin duda, pues era un momento especial para todos. Ay, fue de verdad muy triste, muy triste, momentos muy tristes porque obviamente era toda una ilusión acompañar a su nieta y todo, pero pues te digo, yo la acompañé, yo lo que hice fue darle apoyo de amiga, esos apoyos que obviamente como dicen en el hospital, en la cárcel, siempre es bonito contar con alguien, creo que esa fue mi satisfacción haber estado con ella. ¿Su familia no le auxilió para que viajara a Italia de alguna forma? Sí, claro. ¿Por qué no viajó? O sea, ¿qué tan grave fue para que no hubiera podido tomar vuelo? No, pues imagínate, o sea, primero que nada hacerle estudios porque antes de decirte ahorita que no era nada grave, obviamente primero tuvieron que hacerle estudios. Y más como te digo, cuando no sabían el idioma y todas esas cosas, pues somos gente de la tercera edad. Entonces, ¿cómo fue realmente la caída? Caminando, caminando, íbamos caminando ella y yo y de repente se dio como un giro para la tienda de enfrente, había ahí unos andamios mal puestos como todo lo que te provoca un accidente y obviamente ahí ella cayó. ¿Sabes si ya regresó a México, siguen de España? ¿Sabes si ya regresó a México, siguen de España? Sí, 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 yo ya no me quedé, yo ya después ya llegó su familia y obviamente ya se fueron todos juntos a Madrid, compartió ya con ellos y eso sí se los puedo decir que fue maravilloso que haya podido estar, que sea después, antes de que se fuera a la luna de miel y eso es lo que yo les puedo decir. Me siento que se entienden que supuestamente Silvia fue la que se pintó, nos coge todo en el perfecto. No hombre, no, ojalá. No, 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 sí fueron muy amaratosa la caída y que bueno, aquí demuestra de veras que está sana y que está muy fuerte porque una caída ya en nuestras ciudades sí es bastante... Sí, me dice que le aventaron la macuco porque no pintaron nada de esto, ¿sabes? Sí.